los desiertos de egipto son de los lugares más calurosos que hay en el planeta, por lo que las porciones de agua son vitales, ya que el alejarse mucho de ellas es lo peor, ya que el encontrar otra no es un privilegio, pero el acercarse a estos lugares puede atraer un problema, ya que son el lugar donde viven varios especímenes muy peligrosos, entre los más letales están los cocodrilos, siendo una amplia variedad de especies, para ser más precisos hay 4 diferentes en el continente africano y el más grande de este y el segundo cocodrilo más grande del mundo, el cual ha sido tanto odiado por el ser humano y venerado, son los cocodrilos del nilo. estos especímenes es otro ejemplo de que su nombre genera confusión de su región, ya que puede hacer pensar que solo están distribuidos en egipto, pero no, se encuentran ampliamente en todo el continente abarcando gran parte de su extensión, inclusive se encuentran en madagascar, siendo de las 4 especies el más común, estos toleran una gran variedad de ecosistemas, siempre y cuando estén cercanos a un cuerpo de agua, desde los desiertos, las sabanas o los bosques tropicales, con diferentes condiciones y salinidades del agua, ya que pueden estar en aguas salubres, con un flujo rápido de agua, pantanos, pero prefieren los cuerpos acuáticos anchos y con menor cantidad de rocas, aparte existe una población en florida que se ha convertido en una especie invasora, este cocodrilo comparte características de los exponentes de américa, aún no se les reconoce oficialmente subespecies, se ha estado estudiando, ya que algunos son diferentes por la región. estos temibles animales llegan a medir típicamente de 4.5 a 5.5 metros de largo, siendo estos los más grandes individuos, ya que el promedio llega a ser de 2 a 3 metros, aún con estos son animales enormes, pesando un poco más de una tonelada, tienen una coloración particular, ya que se podría decir que tienen una tonalidad base de gris verdoso, que se ve interrumpido por franjas de color verde más obscuro, pero el barro provoca que se oscurezcan más, mientras que su vientre son más pálidos, casi con un matiz amarillento, presentan la mayoría de las características de los cocodrilos, sus cabezas son alargadas y tienen forma de pala, la cual exhibe en el exterior unos colmillos que sobresalen aun cuando sus hocicos están encerrados, alrededor de 24 a 28 piezas dentales, sus fosas nasales están en la región superior de la punta de su hocico, lo mismo ocurre con sus ojos, que están cubiertos por escamas más duras, esto por funcionalidad, ya que pasan mucho tiempo bajo el agua y camuflajeándose en el medio acuático, para solamente asomar esta porción con el fin de mirar y respirar, sus maxilares se van hipertrofiando conforme crecen, esto les prefiere una mordida muy poderosa, de hecho por medio de estudios se le considera que tiene la mayor fuerza del reino animal con 352 kilogramos de fuerza, además de morder cuentan con otra forma de defensa y se da por sus colas, las cuales agitan como látigo para impactar, dando un fuerte golpe. sus cuerpos son algo aplanados y en los laterales del dorso, tienen escamas que se levantan como picos desde el cuello hasta el final de sus colas, con sus patas que son cortas, aun con esto logran correr rápidamente, además tienen garras afiladas en cada uno de sus dígitos. su dimorfismo sexual es sumamente complicado, aparte de sus hábitos se puede hacer por la paroscopía, mientras que otra forma es por el tamaño, siendo los machos ligeramente más grandes. por lo general son animales con muy poca actividad, ya que pasan el mayor tiempo tomando el sol en las orillas de los ríos, esto se da principalmente porque son de sangre fría o puikilotermos, de hecho si se sobrecalientan tendrán a abrir sus fauces para disipar el calor o a meterse al agua, de hecho por las altas temperaturas se han dado varios casos de que mueren por insolación, aunque parezcan en estado de inercia, son muy conscientes de su entorno, son animales solitarios, ya que no interactúan con otros congéneres, más que en época de reproducción, pero se les ve juntos a otros congéneres en las orillas y de hecho se llegan a replegar tocando sus cuerpos, donde se toleran bastante bien, pero eso no significa que no haya agresiones entre ellos, ya que cuando hay escasez de alimento pueden competir y morderse, existiendo jerarquías marcadas por su tamaño, mientras que en un caso extremo pueden recurrir al canibalismo, cuando tienen actividad se instalan principalmente en el agua, estos se sumergen por pocos minutos, pero llegan a ser casi invisibles cuando nadan, llegando a moverse a una velocidad de 34 kilómetros por hora, siendo muy veloces en este medio, pero también son rápidos trotadores y pueden alcanzar a una persona muy fácil en tierra, ya que pueden correr a 14 kilómetros por hora, aunque son muy indiferentes a sus congéneres, estos han creado una simbiosis con otras aves, las cuales pueden entrar dentro de su boca o hacerlo desde fuera y limpiar los restos de su alimento que se queda en la boca, además quitan las sanguijuelas que se fijan en su encía para alimentarse, ya que es la porción más suave a la que tienen acceso y así esta ave obtiene alimento y el cocodrilo del nilo una limpieza de dientes, siendo de los pocos depredadores vertebrados que forman esta especie de vínculo, ya que por lo general se los comen. para la obtención, el sentido de la vista es uno de los más importantes, ya que este obtiene gran parte de la información del exterior, con un parpado que es transparente, cubre su ojo y le permite ver dentro del agua. a pesar de su piel tan rígida, tienen un alto sentido del tacto, ya que son capaces de identificar chapoteo o el movimiento, mientras que el olfato no es tan útil, pero aún les ayuda a percibir los químicos, también su oído les es de utilidad. son uno de los mayores carnívoros y los más temidos, ya que casi gobiernan las aguas, son capaces de cazar a múltiples especies y son el principal peligro que tienen al acercarse al agua a beber o a cruzar, de hecho tienen varias estrategias dependiendo el tipo de animal, si es terrestre estos emboscaran a sus presas, atrapándolas con sus hocicos y sumergiéndolas para ahogarlas, también efectúan giros enteros con su cuerpo para desprender porciones enteras. los peces son capturados de un mordisco con sus fauces y en ocasiones las sacan de la tierra, algunas aves son capturadas en pleno vuelo, ya que brincan fuera del agua impulsados por sus colas y aunque sean depredadores como los leones, hienas o leopardos, estos no los menosprecian, además se ha visto que consumen frutas, estos no mastican su alimento, por lo que deglutan grandes porciones, pero en su estómago hay piedras que han consumido y estas por movimientos estomacales, trituran lo que ingieren, siendo muy impresionante y aterrador el ver como se alimentan. durante la temporada de apareamiento, momento que ocurre con mayor abundancia de agua en la localidad, ya que los machos atraen a las hembras haciendo vibrar el agua a su alrededor, golpear el agua con su cola, hacer gruñidos y expulsar agua desde sus fosas nasales, los cocodrilos más grandes tienden a competir por el derecho a reproducirse y pueden terminar en una fatalidad, pero por lo general no llegan a tal extremo, con el derrotado huyendo, para concluir con ambos restregándose y con la copula en el agua, para después el macho se retire en búsqueda de otra pareja, los machos se pueden reproducir cada año, pero las hembras se espacian de 2 a 3, la hembra se queda sola y comenzará a formar un nido después de 1 a 2 meses después de la copula, el cual es un montículo de tierra y hojas cercanas a las orillas, mientras hacen el nido estas van ovopositando, poniendo de 20 a 80 huevos que son cubiertos, los momentos de anidación pueden ser gregarios o solitarios, estos pasaran por un periodo de incubación de 90 días o 3 meses, donde la hembra no se aleja mucho de ellos para protegerlos, el sexo de las crías depende de la temperatura, al eclosionar las crías emiten sonidos para que la madre les ayude a salir del nido, esto puede atraer a algunos depredadores, por lo que esta se pone muy hostil en estos momentos, esta ayuda a quitar la tierra y a romper algunos cascarones para que salgan al exterior, estos pequeños tienen hocicos pequeños y llegan a medir de 20 a 30 centímetros, para que su madre las lleve al agua, ya sea que se suban en ella o la sujete con su hocico, siendo una condición muy tierna, ya que su apariencia parece ser la de un ente sin emociones, pero son muy buenas madres, esta pasara 2 años cercano a las crías para cuidarlas, pero realmente hay muy poca interacción y están por su cuenta al momento de alimentarse, donde tienen que capturar presas pequeñas, siendo bastante tímidos ya que muchos animales los intentaran comer, al ir creciendo cada vez son más independientes hasta al entrar a la madurez sexual, que ocurre al llegar a los 3 metros, cosa que le toma de 2 a 16 años. su promedio de vida se calcula entre 70 a 100 años, pero lo cierto es que no se ha establecido bien en estado silvestre, tiene algunos depredadores, sobre todo leones y otros cocodrilos, pero por su tamaño casi no tienen competencia, mientras que en estado de cautiverio si se ha estimado una expectativa de vida que va de los 50 a 60 años, están en muchos zoológicos y así como aterran impresionan, pero no son animales muy confiables, ya que es muy temperamental y agresivo, en libertad es el causante de innumerables muertes y algunas personas han caído víctima de ellos en cautiverio, por descuidos o por infravalorar su potencial. en algunos estados o lugares como florida, se han convertido en una especie invasora, ya que no pertenecen a este lugar, los cuales se liberaron de especímenes que eran semi mascotas, por lo que al identificar estos son capturados y llevados a reservas para evitar que causen más daño. esta especie se encuentra en preocupación menor, son muy comunes, hay algunos reportes de disminución de su población o extinción, pero en general son bastante prolíficos en áfrica, sus principales problemas son la contaminación del agua que los puede intoxicar al tener contacto con metales pesados o pesticidas, también la utilización del río provoca que se modifique su entorno, pero se logran adaptar bastante bien, además son cazados por su piel o para consumo. su rol en el ecosistema es la de un depredador universal, estos equilibran la cantidad de otros depredadores y herbívoros, además de cazar animales enfermos que son un potencial peligro de infección a su especie, y para el turismo es importante ya que a la gente le gusta verlos, como una especie de desafiar los temores que puede provocar. además para la cultura egipcia fue venerado a nivel de un dios, el cual era representado como un hombre con cabeza de cocodrilo llamado zobek, asociado a la fertilidad, la protección y el poder del faraón, de hecho se les momificaba cuando morían. el faraón del reino animal, uno de los mayores depredadores del mundo y uno de los animales que más muertes humanas causa al año, sumado a que tiene la máxima mordida, es difícil que pase desapercibido de la vista de todos, eso es el cocodrilo del nilo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.